Dios, Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Dios bendiga, Dios bendiga, Aleluya, todos todos que tienen esta noche, Amén, desde el día de hoy, Aleluya, me siento gozoso, hermano, contento, con Dios, bueno es como decente, pero yo me siento agradecido con Dios, bendito, salud, gracias a Dios, le doy las gracias a mi Dios por darme este hermoso privilegio que es de leer y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes gloria a Dios, Dios le diga a las hermanas Dios le diga a las jóvenes amén, estoy viendo bastante gloria a Dios que ahora también me reviste como jovenista y creo que veo mucho la confusión aleluya, la confusión que tengo Dios le diga a los hermanos Manuel al cuerpo ministerial, a cada uno de los diáconos a mi pastor, que le bendiga a nuestro hermano Cristiano Mateo que le bendiga que me está acompañando en esta noche, gloria a Dios y estamos gozosos hermano, ¿cuántas requieren gozos esta noche? gloria a Dios y si te quieres ahora vamos a salir gozosos de esta oración que vamos a hacer después del mensaje gloria a Dios aleluya estaba pensando en continuar el mensaje de la semana pasada hermano porque no nos terminamos salimos como a las 11 gloria a Dios que casi así íbamos a la vigilia salvadoreña porque allá de tarde a las 12 gloria a Dios pero gloria a Dios pero yo he dicho que tengo que respetar este día y este culto y este oración amén amén gloria a Dios y si no tenemos paciencia rápido nos empeñamos rápido nos agarramos en el listado con nuestro hermano nuestra hermana amigos y amigas y ahí es donde viene el pago viene bajando la espiritualidad de cada uno de nosotros y ahí es donde caemos hermano en pecado y de ahí van al mundo hermano y de ahí le pasa a los del amigo gloria a Dios que le preguntó al pastor y le dijo que se había que si había salvación aún gloria a Dios que dijo que aquí a las salvación le dio el amigo el pastor le dijo no, no se pierde le dijo gloria a Dios y a aquel le dijo que no le dijo que incontento aleluya y le dijo no le dio el pastor las salvación no se pierde el que se pierde es usted le dijo que no se pierde bendita sea el hombre el señor así que hay que ponernos a cuenta con Dios hermano a ver que le voy a invitar a que le pongan de pie vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago hermano gloria a Dios aleluya en el libro de Santiago capítulo 5 gloria a Dios aleluya gracias que sepamos donde nos vamos a pasar el día de hoy gloria a Dios bendito sea el nombre del señor Santiago capítulo 5 versículo 7 gloria a Dios cuando lo tengan todos hermanos me contestan con un amén gloria a Dios la palabra de Dios se lee tal como está escrita en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y su palabra dice por tanto hermanos hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor mirar como el ladrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca palabra de Dios no pueden sentarse hermanos gloria a Dios oscure no sentarse en alabanza bendito sea el nombre del Señor la alabanza del cristiano tiene que estar de continuo amén bendito sea el nombre del Señor y más de un cristiano agradecido con Dios siempre tiene que estar diciendo gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya hermanos alcancé a ver un video de allá de una iglesia del Salvador y hermanos en una oración las hermanas estaban orando y los hermanos también estaban orando intercediendo bendito sea el nombre del Señor pero el camarógrafo después de grabar esto enfocó hacia el ministerio bendito sea el nombre del Señor y en el ministerio estaban unos diáconos y unos ministros de brazos cruzados amén bendito sea el nombre del Señor y creen que no había mujeres porque ahí había bendito sea el nombre del Señor y hermanos a veces eso sucede en las iglesias amén somos buenos para exportar pero cuando nos estamos ahí mismos quedamos muertos bendito sea el nombre del Señor y hermanos yo es el tipo que me jalaron las orejas cuando vi el video gloria a Dios porque en verdad somos buenos para exportar bendito sea el nombre del Señor y dijimos gloria a Dios digan gloria a Dios pero cuando nos dejamos el mano aleluya y para espantar la boca abrimos la boca bendito sea el nombre del Señor la palabra de Dios el nombre de Santiago nos habla que el cristiano tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor porque sabemos que cada vez Cristo está a la puerta que Cristo está más cerca que nunca bendito sea el nombre del Señor y es por tanto que hoy siempre tenemos que guardarnos para Dios gloria a Dios la paciencia hermano es un fruto del Espíritu Santo y usted lo puede encontrar allá en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 donde habla de los espíritus perdón de los frutos del Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor y hermanos el cristiano en sí tiene que reflejar hermano amor bendito sea el nombre del Señor de dignidad paz bondad gozo fe bendito sea el nombre del Señor y también paciencia de lo que estamos hablando el día de hoy gloria a Dios porque a veces hermanos cuando nos dicen una cosa o alguna exportación rápido cambian de color y a ver hermano gloria a Dios no reciben la exportación a veces Dios habla hermano gloria a Dios carnalmente me habló bendito sea el nombre del Señor y no queremos recibir el mensaje que nos da nuestro hermano porque a veces somos bien enojados y no tenemos paciencia bendito sea el nombre del Señor pero la paciencia viene del Espíritu Santo y usted vive hermano gozoso siempre alabando y glorificando el nombre del Señor el Espíritu Santo se va a manifestar en usted y usted va a dar paciencia bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios la paciencia hermano es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades a fin de recibir algún bien gloria a Dios en otras palabras hermano aguantarle amén bendito sea el nombre del Señor pero no específicamente aguantarse sino que dice soportar y en otras obtenerse bendito sea el nombre del Señor de cualquier problema bendito sea el nombre del Señor de cualquier médico que haya uno siempre se atiene hermano porque hoy en día hermano en en los hogares cristianos solo son platos que salen volando bendito sea el nombre del Señor pero en esta situación es donde nosotros tenemos que tener paciencia gloria a Dios y hermano porque conozco hermanos cristianos que van peleando y después llegan los amigos a contar ustedes los cristianos y hermanos aleluya pero como en esta iglesia creo que no pasa verdad aleluya aquí no pasa bendito sea el nombre del Señor hermano gloria a Dios y la paciencia hermano siempre tiene que permanecer en nosotros gloria a Dios aleluya la paciencia hermano siempre tiene que estar a cada hora porque hermano cuando nos llega una palabra a nosotros que nos dice hermanito espero que me queda un poco mal bendito sea el nombre del Señor dímelo cuando nosotros respondemos allá afuera dímelo bendito sea el nombre del Señor no no quieren recibir la palabra hermano bendito sea el nombre del Señor y siempre hermano bendito sea el nombre del Señor de enojado y no nos abtenemos hermano no nos detenemos bendito sea el nombre del Señor porque el cristiano tiene que ser paciente en todo momento en cualquier lugar y en cualquier situación en cualquier situación hermano el evangélico el cristiano siempre tiene que ser paciente para todo gloria a Dios aleluya lo contrario de paciente hermano de ser de tener paciencia es estar aislado gloria a Dios en otras palabras furioso en otras palabras enojado o enfadado gloria a Dios le diría a uno con ellos rabioso bendito sea el nombre del Señor viene de la rabia del animal del perro bendito sea el nombre del Señor porque cayó el cajero el puro bendito sea el nombre del Señor pero hermano eso es lo contrario y eso es lo que el enemigo pone en nosotros eso es lo que el enemigo pone en nosotros porque a veces se levantan falsos hermanos y lo primero que hacemos es jairarnos enojarnos con nuestro hermano gloria a Dios y ahí es donde el cristiano se demuestra hermanos el verdadero cristiano se detiene y tiene paciencia bendito sea el nombre del Señor y le deja la palabra que el Dios es el que está enganar desde el gloria bendito sea el nombre del Señor aleluya hermano la Biblia habla de un hombre paciente en el antiguo testamento un hombre un varón llamado Jó aleluya este varón fue tocado hermano en todo hermano en los puntos gloria a Dios en todos los aspectos fue hermano golpeado por Satanás por el enemigo que el Señor reprenda el diablo hermano dice que los hijos de Jehová iban delante de Dios y también iba ahí el diablo bendito sea el nombre del Señor el enemigo y le dijo y le preguntó Dios que de donde venía ahí le dijo vengo de darme una vuelta allá en el mundo le dijo de darle vuelta a la tierra gloria a Dios y le dijo Dios no has considerado ni siervo Job le dijo gloria a Dios gloria a Dios un hombre paciente un hombre recto gloria a Dios aleluya temeoso de Dios y apartado del mal le dijo gloria a Dios pero Satanás usted sabe como es gloria a Dios le dijo pero como se va a enojar como le va a reclamar como va a blasfemar si lo tiene lleno de bendición lo tiene lleno de riqueza gloria a Dios entonces Dios le dio permiso que lo tocara gloria a Dios imagínese que le dé permiso a usted aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya y el pecado en la predica nos enojamos bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor y cuando anuncia el ministerio viene una evangelista de tal parte aleluya bendito sea el nombre del Señor pero cuando levanta a un pequeño hermano en espíritu y en verdad y le pega la cara y diéndole la verdad ahí nos dicen gloria a Dios aleluya aleluya y hermano se enoja que es hermano por la palabra gloria a Dios porque hoy hermano podrá el mal de pico gloria a Dios porque vos lo tienes aleluya entonces ustedes hermano por algo bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya doy a Dios que este hermano hablando de mi esta conmigo va a hacer el culto es que el que anda descarriado hermano siente que todos están hablando de él bendito sea el nombre del Señor pero aquel que está haciendo la voluntad de Dios venga como venga la palabra que recibe bendito sea el nombre del Señor que lo recibe como un consejo gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor hermano aquel el enemigo que atacó a Job gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor dice la palabra de Dios que los saberos habían acometido y tomaron y tomaron a los criados a filo de espada gloria a Dios en nuestra palabra hermano que entraron violentamente contra aquellos criados hermano y que habían matado bendito sea el nombre del Señor y que ahí había corrido sangre bendito sea el nombre del Señor y que solo uno había quedado y fue darle la noticia amén gloria a Dios y después de él hermano llegó otro diciendo que fuego había caído del cielo y que había quemado todas las flechas y todos los pastores y que habían quedado consumidos por el fuego gloria a Dios y que solo él había escapado le llevó la noticia a Job y mientras estaba hablando ese llegó otro hermano diciéndole que todavía hermano que cuando que los caldeos habían hecho tres escuadrones gloria a Dios y que arremetieron contra los canillos y que los habían llevado gloria a Dios y diciendo en las palabras vino otro aleluya imagínense hermano gloria a Dios que hermano que gloria a Dios que las hijas y los hijos estaban comiendo y bebiendo vino y que había venido un gran viento del desierto amén y que la casa había caído encima y que solo él había salido vivo amén para ir a contar esa noticia imagínense hermano como se sentía Job en ese tiempo que en un casi hermano en un corto tiempo había perdido todo hermano en lo podemos decirlo en lo material que Job tenía gloria a Dios aleluya pero así hermano a pesar de esa prueba Job no afirmó contra Dios amén se bajó el pie bendito sea el nombre del Señor y dijo Job desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito aleluya y díganme hermano las palabras que Dios ha tribulado gloria a Dios aleluya pero a veces hermano que nos quedamos de gasolina en el carro y empezamos una rodadera y una quejadera bendito sea el nombre del Señor pero este poco hermano de verdad que había perdido todo bendito sea el nombre del Señor y así nos blasfemó contra Dios aleluya a veces el problema o pequeños problemas que nos levantan y estamos reclamándole a Dios amén y nos paramos aquí en la tarde viviendo de reclamar a Dios aleluya y se ponen ahí bendito sea el nombre del Señor cuando el cristiano tiene que ser paciente bendito sea el nombre del Señor aleluya será en el tiempo de Él y hay que ser paciente en todo hermano en la economía en los problemas en las enfermedades y en todo hermano el cristiano siempre tiene que reflejar y siempre tiene que demostrar que tiene paciencia gloria a Dios aleluya hermano pero de nuevo hermano los hijos de Dios fueron y se presentaron delante de Dios y ahí iba Satanás también atrás gloria a Dios es que Satanás anda cortito a usted bendito sea el nombre del Señor así que no se descuiden no nos despidemos hermanos porque Satanás anda como león rugiente bendito sea el nombre del Señor buscando a quien hacerlo caer buscando a quien hacerlo desmayar buscando a quien descarrilar bendito sea el nombre del Señor eso es que siempre tenemos que estar agarrados de la mano de Dios gloria a Dios hermano y le dijo le preguntó de nuevo Dios a Satanás y le dijo de donde vienes y le dijo de nuevo ahí vengo de rondar la tierra y de andar por ella gloria a Dios y le dijo de nuevo más considerado a mis siervos gloria a Dios temeroso de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor entonces Satanás hermano Dios le dio permiso al enemigo a que tocara de nuevo la salud hermano y esta vez no era ya lo material gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor por ejemplo le digo hermano que el cristiano se le arregla la economía cuando hay escasez y crisis en la economía y en la enfermedad gloria a Dios joven hermano fue atacado duramente por el enemigo en la enfermedad gloria a Dios aleluya y dice la palabra de Dios que el enemigo puso sarna maligna en el cuerpo de él aleluya bendito sea el nombre del Señor y dice que se arreglaba con unos diestos gloria a Dios en pedazos hermano de vacía que se arreglaba él porque me imagino que era un azar hermano que no se podía soportar bendito sea el nombre del Señor pero ni aun así en ese mismo instante no blasfemaba contra Dios aleluya sino que le daba la gloria y la honra de Dios amén por eso es que cuando una hermana viene a cantar las alabanzas y viene a tribular hermano y canta con gozo aquí adelante bendito sea el nombre del Señor y a veces se derrama el Espíritu Santo porque a veces el hermano atribulado siempre le está dando la alabanza a Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios hermano y la mujer le digo a Job le digo todavía retienes tu integridad le digo gloria a Dios la ayuda la ideonia si bendito sea el nombre del Señor le digo aún retienes tu integridad maldice a tu Dios y muere te le digo imagínese bendito sea el nombre del Señor y a Dios en los hogares hermano y el esposo y el esposo viene encajado del trabajo y le dije esta noche no voy a ir a la iglesia le dije ah pero vayamos mejor que a Dios también le dije bendito sea el nombre del Señor en vez de decirle vamos y que le tenga todo listo hermano la comida y planchado todo bendito sea el nombre del Señor quedémonos le dije vamos a ver televisión y tu partido yo novela gloria a Dios es la costumbre y ahora bendito sea el nombre del Señor aleluya pero creo que no lo paga aquí bendito sea el nombre del Señor aleluya entonces vino desánimo hermano en el hombre Job en este varón gloria a Dios y donde decía más abajo en el libro de Job capítulo 2 gloria a Dios podemos encontrar donde él se desanimó amén gloria a Dios donde no deseaba ni haber nacido bendito sea el nombre del Señor imagínese hermano porque el desánimo viene a nuestra vida gloria a Dios y ahí es donde el hermano y la hermana deben de actuar y por eso es que hay el crono y llamamos hermanos bendito sea el nombre del Señor porque uno tiene que ayudar a aquel que está desanimado a aquel que está atribulado llevarle palabra bendito sea el nombre del Señor pero es que a veces hay lo contrario bendito sea el nombre del Señor y no hay problema que llega aleluya bendito sea el nombre del Señor y debe de llevar bendición a aquel hogar hermano donde el enemigo esté atacando fuertemente gloria a Dios pues la paciencia hermano siempre tiene que estar de contigo y nosotros gloria a Dios en los problemas económicos hermano porque a veces no hay trabajo a veces la economía está mal hermano gloria a Dios y ahí es donde tenemos que agarrar lo más de Dios aleluya en los problemas familiares hermano ahí es donde tenemos que agarrar lo más de Dios bendito sea el nombre del Señor y no airarnos como muchos hacen gloria a Dios sino que aguantar paciencia hermano porque el hombre tiene que ser paciente y cada venida de Dios está cerca gloria a Dios lo que Dios quiere es encontrarnos haciendo la voluntad de Él gloria a Dios y también agarrar paciencia en la enfermedad hermano porque a veces la enfermedad o la sanación hermano no viene cuando nosotros queremos sino cuando Dios le place bendito sea el nombre del Señor sino cuando la voluntad de Dios así es y dice hasta ahora voy a sanar mi siervo hasta ese día será bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor así hermano y vamos como unos verdaderos cristianos hermano ya no engañamos a nosotros mismos gloria a Dios pues nos podemos esconder del pastor del ministerio de las hermanas del esposo de los hijos gloria a Dios de todo de aquí en lo terrenal pero de arriba hermano allá todo lo está viendo bendito sea el nombre del Señor aleluya y la semana que pasaba hablé hermano de las cuentas individuales aleluya donde todos vamos a dar cuenta y es por eso que le digo que el ojo de Dios está observando los días y noches en cualquier momento y ahí es donde tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios y tener una vida agradable a nuestro Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor me hicieron que iba a ser corto porque vamos a dar un gran tiempo para la oración y así vamos a ser bendito sea el nombre del Señor le doy gracias a Dios por esta palabra quisiera gloria a Dios perdíame hermano pero hay que respetar las pruebas bendito sea el nombre del Señor y en el cuerpo hay necesidad hermano y hay que darle tiempo a la oración también bendito sea el nombre del Señor aleluya tener también vosotros paciencia dice la palabra de Dios y afirmar vuestros corazones oiga mi hermano gloria a Dios porque la venida del Señor se acerca a afirmar nuestros corazones a limpiar todo lo que hay dentro de nosotros bendito sea el nombre del Señor porque andamos raíz de amargura andamos espleitados andamos envidia andamos panagloria andamos orgullo bendito sea el nombre del Señor y todo eso hay que desecharlo bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios le doy gracias a Dios por esta palabra bendito sea el nombre del Señor y ya en otra ocasión vamos a traer estos temas bendito sea el nombre aleluya yo respeto hermano el ministerio y yo siempre lo he dicho gracias cuando sea junto de oración hay que traer siempre una palabra de edificación a nuestro hermano amén gloria a Dios porque ahí es donde venimos a presentar nuestros problemas y que sea Dios encargándonos de nosotros gloria a Dios así que espero que esa oración final hermano sea de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga gracias